En la entidad se ha logrado el registro civil de 500 niños michoacanos en situación de abandono, con lo que el sistema DIF cumple con uno de los principales derechos, como lo es el de la identidad. Nosotros estamos trabajando con mucha coordinación, lo hemos hecho así desde el año pasado, con la presidenta del DIF, con la directora, con todos los servidores. Comentaba yo hace un momento que hemos logrado a través del registro universal que lanzamos la campaña el año pasado, más de 500 registros aquí en el estado. Actualmente tenemos trabajando lo que son los desayunos, estamos trabajando con más de 13 mil desayunos diarios. El año pasado logramos habilitar algunos comedores dentro de la Cruzada contra el Hambre, también por parte del DIF nacional. Y bueno, ahora nos están presentando un proyecto para la construcción de otro espacio que también hace falta, que es para niños y niñas mayores de 6 años, porque aquí los niños van a estar de 0 a 6 años. Y bueno, con mucho gusto yo me llevo esa inquietud, pero estoy segura que vamos a poder dar una respuesta. Desde hace 10 años no hay proceso de adopción en la entidad, de ahí la necesidad de trabajar en dicha ley, señaló la titular del DIF nacional. Bueno, lo que pasa es que la ley de adopción depende en algunos estados de lo que es la legislación civil, en otros hay legislaciones familiares, entonces es acorde a cada estado. Yo les puedo decir que los estados medianos, como de un promedio de 2 millones de habitantes, 2 millones y medio, entregan un promedio de 100 adopciones al año. Michoacán acaba de iniciar con su ley de adopción, de hecho aquí ha habido 10 años donde no ha habido el proceso de adopción porque no estaba legalizado. Entonces yo creo que vamos a empezar con un trabajo arduo, aunque desafortunadamente seguramente hay muchos niños que ya son mayores y que es más difícil darlos en adopción. Laura Vargas Castillo añadió que en la entidad se entrega de manera anual un promedio de un millón y medio de pesos en apoyo a los discapacitados. Bueno, nosotros ahorita sí tenemos apoyo para discapacidad que se va a entregar este año, como se entregó el año pasado también para algunas unidades básicas de rehabilitación. Sabemos que aquí también hay centros regionales de rehabilitación y hay un CRE, entonces bueno, también estamos trabajando en el tema de discapacidad. Es un promedio de millón y medio, dos millones lo que se entrega. La campaña de registro nacional ha logrado registrar a 500 niños michoacanos. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.